Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Celia y en este vídeo os traigo mi experiencia con las uñas de gel. Este día lo hago porque desde que me puse las uñas de gel no paréis de preguntarme por insta y también hago un vídeo que subí con ellas en youtube de si eran de gel, de cuánto me costaron, dónde me las hice, etc, etc, etc. Un cumulador de preguntas que en este vídeo os voy a responder. Y os voy a dar toda la información sobre mi opinión sobre las uñas de gel. Voy a empezar por la pregunta que más me habéis hecho. Bueno, mis uñas eran de gel porque ya no las tengo. No eran acrílicas ni de porcelana, no, eran de gel. Que, bueno, lo que me hicieron fue ponerme, primero me limaron la uña, mi uña natural, y luego me pusieron una uña postiza de la mitad de la uña, un poco más arriba. O sea, bueno, yo que sé. Es que ahora mismo las uñas las tengo fatal porque me las pinté y ya se me han ido. Pero en plan yo que estoy de aquí arriba, ¿no? Me la cortaron pues hacia donde yo, vamos, lo que yo quería. Y después me pusieron un gel, unos polvitos, que yo creo que eso saque, no sé ni idea, para ya toda la uña y para, de la uña postiza que tenía, de la mitad de la uña para arriba, pues como igualarlo, ¿no? Después, bueno, me lo limaron más, no sé qué, etc, etc, y luego ya me lo pintaron con pintoñas de gel, supongo. Eso fue lo que me hicieron. ¿Dónde me las hice? Me las hice en un sitio de por donde yo vivo. No os puedo tampoco decir el sitio, porque no eso, pero en cualquier sitio que haga las uñas de gelos las van a hacer bien. O sea, yo me las hice y además me las hice en unos chinos y bastante bien. Primeramente yo me las quería hacer en el Nails Factory, que seguramente lo hay en vuestra ciudad, vamos, que yo creo que hay en todos los sitios de España, que no me las hice porque era para muy tarde y tal, y me las hice pues en un sitio de donde yo vivo. ¿Cuánto me costaron? Me costaron 25 euros y nada, me hicieron todo, me hicieron la uña completa, pintar y todo, por 25 euros todo. Así que estuvo bastante bien de precio. ¿Cuánto me duraron? Me duraron tres semanas. ¿Me podían haber durado más? Sí. Seguramente me hubieran durado un mes, lo que pasa es que fui al parque de atracciones y fui a desenganchar un cinturón y se me quedó clavada la uña. No lo vi, o sea, no me enteré, tiré y entonces se me arrancó la uña. Obviamente me hizo un dolor, se me arrancó la uña de gel, pero claro, es igual que si yo me engancho mi uña natural y arranco, pues hace daño, ¿sabes? En momento de quitarme las, o sea, en sí me duraron súper bien. No se me fue el esmalte para nada, o sea, el esmalte me duró las tres semanas que estuve con ello. No era nada incómodo, también me preguntéis mucho que si es incómodo. Obviamente el primer día que la estuve, yo estoy acostumbrada a tener las uñas al ras de la carne, en plan, cortas, muy cortas porque me las muerdo. Entonces, claro, estoy acostumbrada a no tenerlas largas y en el momento que me las pones largas, mi único objetivo es que me las muerdo. Pero claro, estas son muy gorditas y obviamente no te las puedo morder y entonces sí que fue raro al principio, en plan, por ejemplo, escribir con el móvil, ¿sabes? Si escribes así, pues tenías que escribir así, ¿sabes? Porque las tienes largas, ¿no? Pero luego súper bien, o sea, te acostumbras y la verdad que genial. Me duraron súper bien y lo único malo, ya veis que crece, pues esta uña natural y se ve, pero bueno. Yo lo que hice para eso es darme un poquito de esmalte mío por donde mi uña se veía. Fallo, no lo hagáis, porque mi esmalte era un tono de blanco distinto y llegaba fatal. Así que no lo hagáis, que aunque se os vea la uña de abajo no pasa nada. Luego, a la hora de quitármelas, mucha gente dice que se te quedan súper mal, no sé qué. Bajo mi punto de vista, yo me las quité... Bueno, el quitártelas tampoco es una cosa súper fácil, que hagas así, que las quitas. Obviamente no, porque si no, a cualquier movimiento que hagas se te iban a despegar. Podéis ir allí a que os las quiten, pero yo pues no fui. Entonces lo que hice, pues nada, fui así con los dientes, porque yo soy modestia. Me la hago con los dientes, si tenéis alguna cosita para las uñas o así, pues os la podéis quitar, haciendo palanca o algo así. Pero yo lo que hice es, o fui haciendo así y me las fui quitando. Bueno, sí que es verdad que no es que hagas así, clac, y no te duela nada, no sé qué, no. Sí que es verdad que al apretar, al hacer así, duele un poco porque está pegado a tu uña. Pero, pero vamos, nada. Cuando me las quité, sí que es verdad que las notaba, obviamente, raspadas. ¿Por qué? Porque cuando te las ponen, uña natural, te las raspan, supongo que para que pegue mejor el pegamento o algo así. Después de quitarme, las meché como un aceite que tengo para las uñas. Cualquier protector para las uñas que tengáis, os lo ponéis, os lo dejáis así un ratito y ya está. Y luego, en un bol con aceite, me las puse así, estuve como media hora y pues ya está. Ahora mismo las uñas las tengo perfectamente, o sea, perfectamente, no, perfectamente y ya está. Se te quedan blanditas, un poco, pero obviamente es al momento de quitártelas. Luego pasan dos o tres días, hacéis lo que os digo del aceite dos o tres veces al día, incluso una vez y tal. Y se os quedan bastante, bastante bien. Así que, bajo mi punto de vista, ¿me las voy a volver a hacer? Sí, porque me quedaron muy bien, me gustó bastante la experiencia y no me pareció demasiado caro. Yo os animo a que os las hagáis. A mí me fue muy bien. No sé qué más os puedo incluir en esta opinión porque, sinceramente, es todo lo que tengo que contar. Y nada, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, pues así que no os la haya resuelto en este vídeo, podéis dejármelo en los comentarios y os intento responder. Así que nada, un besito muy grande. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y hasta la próxima.